En mi vida yo nunca he sido feliz Las estrellas me iluminan al revés Pues ya pienso que si volviera a nacer Heredaba una traición y gran sufrir Por eso quisiera ahogarme en el licor Para olvidar la traición de una mujer Mientras viva no dejaré de beber Hasta que encuentre ahí la dicha en el amor Voy a escribir en mi diario Que voy vagando por el mundo Ay, qué dolor tan profundo Vivir triste y soledad Sé que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Con tanto sufrimiento Así cualquiera se muere Gabriel Alzate Mi amigo sincero Carmen Arisa Con tu cuerpo de Javier Morales Si yo he venido a este mundo es pa' sufrir No puedo encontrar la dicha en la mujer Si me besan y me entregan su querer Se me alejan para hacerme un infeliz Vivo tomando porque el trago es pa' los machos Un desamor me puede causar la muerte Y si el mar se convirtiera en agua ardiente En él me ahogará para morirme borracho Voy a escribir en mi diario Que voy vagando por el mundo Ay, qué dolor tan profundo Vivir triste y soledad Sé que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Con tanto sufrimiento Así cualquiera se muere No llevo para mi casa Una mujer para Cunatana Porque puedes pensar De que estoy loco lo Lo veo más loco lo Anoche te vi Había otro Que te chequeaba Montaste su moto Te vi dos chicles De mi galleta Prendió su motoneta Y te marchaste con el mono Del día el overol y la chaqueta Por eso tú eres Turucu no colo Lo turucu tu culata Tu ya era mi Paracunata Paracunata no Y con el mono de la moto Era nueve que tenía Y te ponía en serenata Rico, negra Ah, el sabor No llevo para mi casa Una mujer para Cunatana Porque puedes pensar De que estoy loco lo Lo veo más loco lo Anoche te vi Había otro Que te chequeaba Montaste su moto Te brindo chicles Hasta mi galleta Prendió su motoneta Y te marchaste con el mono Del día el overol y la chaqueta Por eso tú eres Turucu no colo Lo turucu tu culata Tu ya era mi Por eso tú eres Turucu no colo Lo turucu tu culata Tu ya era mi Paracunata Paracunata no Y con el mono de la moto Era nueve que tenía Y te ponía en serenata ¡Rico! Paola y la pinzota Mucho sabor Cali, cali Lo llevo para mi casa Una mujer para Cunatana Porque Puedes pensar De que estoy loco lo Lo veo más loco lo Anoche te vi Había otro Que te chequeaba Montaste su moto Te brindo chicles Hasta mi galleta Prendió su motoneta Y te marchaste con el mono Del día el overol y la chaqueta Por eso tú eres Por eso tú eres Turucu no colo Lo turucu tu culata Cucharambí Paracunata Paracunatana Y con el mono de la moto Era nueve que tenía Y te ponía en serenata Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo te quiero besar, te quiero sentir, esta noche es mía. Yo te quiero besar, te quiero sentir, esta noche es mía. Música ¡Sale! ¡Way! 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 Música Lloro por quererte, por amarte y por desearte. Lloro por quererte, por amarte y por desearte. ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi vida! Nunca, nunca, pero nunca me abandones, cariñito. Nunca, pero nunca me abandones, cariñito. ¡Way! 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 Ayer regresé a buscarte vida mía No te encontré, qué mala suerte tenía Amor, amor, si me escuchas ven a mí Mi corazón abrió las puertas para ti Todo el rencor lo olvidé Alegría y amor solo hay en mi corazón ahí Alegría y amor solo hay en mi corazón Por debajito, por debajito, compadrejada Triste me fui Por la calle estoy entrando La ciudad sin ti Como invierno sin verano Pero al saber que pronto regresará Mi corazón se ha dedicado a cantar Todo el rencor lo olvidé Alegría y amor solo hay en mi corazón ahí Alegría y amor solo hay en mi corazón Alegría y amor solo hay en mi corazón ¡Sinfonía total, anda! Pregunte por ti Mis amigos, tus amigas No saben de ti ¿Dónde te hayas escondida? Amor, amor Si me escuchas, ven a mí Mi corazón abrió las puertas para ti Todo el rencor lo olvidé Alegría y amor Solo hay en mi corazón ahí Alegría y amor Solo hay en mi corazón Acurruca lo negra ¡Anda! ¡Eva! 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 ¡Ajurruca! Cali, Cali Bebellín con mucho sabor Y Bogotá ¡Anda! En Bucaramanga Bogotá con mucho gusto ¡Anda! ¡No! ¡Eva! ¡Gracias por ver! 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 hermano unos vasos de cerveza. Olvidarás la pena, tendrás mucha alegría, pero al final todito será una fantasía. Al fondo de la copa verás la imagen bella del trago del alcohol de una rica cerveza. Al fondo de la copa verás la imagen bella del trago del alcohol de una rica cerveza. Que me sirvan otra copa, quiero yo ahogar mis penas. Que si son penas de amores, de toditas son las peores. Que me sirvan otra copa, quiero yo ahogar mis penas. Que si son penas de amores, de toditas son las peores. Que si son penas de amores, de toditas son las peores. Fulgur. 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 ¡Adiós! 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 Otro año que pasa yo tan lejos, otra navidad sin ver mi gente Madre yo te pido humildemente, que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa pagas un lugar, para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar, mi copia te siente rebosar Y al llegar la medianoche, cuando risas y llantas se confunden en la gente Mándame un abrazo fuerte, y pídele a todos los presentes Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desear de buena suerte, y que Dios nos guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desear de buena suerte, y que Dios nos guarde de la muerte Otro año que pasa yo tan lejos, otra navidad sin ver mi gente Madre yo te pido humildemente, que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa pagas un lugar, para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar, mi copia te siente rebosar Y al llegar la medianoche, cuando risas y llantas se confunden en la gente Mándame un abrazo fuerte, y pídele a todos los presentes Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desear de buena suerte, y que Dios nos guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desear de buena suerte, y que Dios nos guarde de la muerte ¡Pedro Muriel! Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desear de buena suerte, y que Dios nos guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desear de buena suerte, y que Dios nos guarde de la muerte ¡Ey! 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 ¡Verdad Lógarzón! ¡Espastida con mucho sabor! ¡Epa! ¡Espastida por la fe! ¡Espastida por favor! Le faltaba que la amaran como yo Esta cariñosa, lindilla, adorable Porque es comprensible como esa mujer, no hay dos Ella tiene todo lo que a mí me gusta Una sabrosura que la bendicho es de Dios Soy adicto a su boca, a sus ojos, a su pelo Y de cuerpo de diosa, ella es toda mi adicción Sus caricias son como una marihuana que me traba Que me lleva hasta el cielo, que me hace olvidar que soy de donde vengo Que su cuerpo es del juego, el que enciende mi pasión Que es el brujo, su sacramento, que lequila que el amor todo momento Que sus besos me transportan a ese pariso de amor Y en Los Ángeles, California Lorena Gutiérrez, la cortita de oro ¡Anda! Desde hace tiempo soñaba con tenerla Y mi Dios me la mandó Ya que la tengo siempre voy a quererla Soy su eterno adorador Le daré mi vida, todo mi cariño Y todo lo bello lo tendrá para el Criador Y si Dios lo quiere y me lo permite Hasta la otra vida yo le brindaré mi amor Es bombón y fricura ¡Sí, señor! Pero quita mis ansias ¡Sí, señor! Quita mis aventuras ¡Sí, señor! Ella es toda mi adicción Sus caricias son como una marihuana que me traba Que me lleva hasta el cielo Que le hace olvidar que soy de donde vengo Que su cuerpo es del juego, el que enciende mi pasión Ese embujo, su sacramento Quiere que le haga el amor todo momento Que sus besos me transportan A ese pareizo de amor ¡Oyeme! Carlos González Y Claudia ¡Qué sabor! ¡Hala! ¡Eh! ¡Bien! ¡Por debajito, papá! ¡Ay! Salvador Vázquez ¡El nombre del limón! ¡Hala! ¡Suscríbete! ¡ ¡Nos vemos! Mañana en las primeras horas te dije cariño que viaja tu amor Tú te quedaste llorando porque conmigo tú no puedes viajar Pero yo te llevaré mi corazón Te llevaré mi corazón Te llevaré aquí en mi cantar Si no vas te llevaré mi corazón Te llevaré mi corazón Te llevaré aquí en mi cantar Quiero recorrer el mundo en tu compañía preciosa mujer Ni los colones del tiempo podrán destruir este imenso amor Si no vas te llevaré mi corazón Te llevaré mi corazón Te llevaré aquí en mi cantar Si no vas te llevaré mi corazón Te llevaré mi corazón Te llevaré aquí en mi cantar Quiero viajar por el mundo llevando un mensaje De paz y de amor Conociendo amigos lejanos Llevando este ejemplo de este gran amor Si no vas te llevaré mi corazón Te llevaré mi corazón Te llevaré aquí en mi cantar Si no vas te llevaré mi corazón Te llevaré mi corazón Tabaco, 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 tabaco y ron Tabaco, 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 tabaco y ron Porque mande, mande, que mande En el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente El que niega, el creyente Sabio, necio, indiferente Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco, tabaco y ron Tabaco, tabaco, tabaco Pero tabaco, tabaco y ron Quita esa mala gana compadre Que te va a matar esa amargura Es amargura, esa amargura Lleva compadre tu cruz Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Que todos ya llevamos una cruz Porque mande, mande, que mande En el mundo siempre habrá En el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente El que niega, el que miente Sabio, necio, indiferente Tabaco y ron Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco y ron Tabaco, tabaco, tabaco Pero tabaco, tabaco y ron Quita esa mala gana compadre Que te va a matar esa amargura Es amargura, esa amargura Lleva compadre tu cruz Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Que todos ya llevamos una cruz ¡Ah, ya! Porque mande, mande, que mande En el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente El que niega, el creyente Sabio, necio, indiferente Tabaco y ron Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco y ron Tabaco, tabaco Pero tabaco, tabaco Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco, tabaco Tabaco, tabaco Pero tabaco Tabaco, tabaco Siente una pena porque te fuiste Ese día que me dijiste Que jamás tú me quisiste Y aquí me quedé triste Lloró mi corazón De pena y de dolor Yo no sé la razón De no encontrar su amor Lloró mi corazón De pena y de dolor Yo no sé la razón De no encontrar su amor Claro camino y yo recorrí Y yo recorrí Pintando encontrarla allí Hubo tristeza dentro de mí Cuando yo la vi partir Jairo y Hugo Jairo y Hugo Siente una pena Siente una pena porque te fuiste Ese día que me dijiste Que jamás tú me quisiste Y aquí me quedé triste Lloró mi corazón Lloró mi corazón De pena y de dolor Yo no sé la razón De no encontrar su amor Lloró mi corazón De pena y de dolor Yo no sé la razón De no encontrar su amor Largo camino y yo recorrí Pintando encontrarla allí Hubo tristeza dentro de mí Cuando yo la vi partir Lloró mi corazón Lloró mi corazón De pena y de dolor Yo no sé la razón De no encontrar su amor Lloró mi corazón De pena y de dolor Yo no sé la razón De no encontrar su amor Lloró mi corazón De pena y de dolor Yo no sé la razón De no encontrar su amor Lloró mi corazón De pena y de dolor Yo no sé la razón De no encontrar su amor Don, 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 don Don, don, don Don, don, don Don, don, don Esos dos ojitos lindos Sechicero, mírase pareciendo lucero Esos dos ojitos lindos Sechicero, mírase pareciendo lucero Mírase pareciendo lucero Esos dos ojitos sechicero Mírase pareciendo lucero Esos dos ojitos sechicero Don, don, don Don, don, don Don, don, don Don, don, don Esos dos ojitos lindos, chichicero Mírase pareciendo lucero Esos dos ojitos lindos, chichicero Mírase pareciendo lucero Mira se parecen de luceros Esos dos ojitos hechiceros Mira se parecen de luceros Esos dos ojitos hechiceros Cuando me miras siento de verdad Tus ojos hechiceros dan felicidad En la luz de tus ojos lágrimas que harán Grita rosa que florecida Cuando me miras siento de verdad Tus ojos hechiceros dan felicidad En la luz de tus ojos lágrimas que harán Grita rosa que florecida Grita rosa que florecida ¡Cumbia! ¡Cumbia! Esos dos ojitos hechiceros Mira se parecen de luceros Esos dos ojitos lindos hechiceros Mira se parecen de luceros Mira se parecen de luceros Esos dos ojitos hechiceros Mira se parecen de luceros Esos dos ojitos hechiceros Cuando me miras siento de verdad Tus ojos hechiceros dan felicidad Y en la luz de tus ojos lágrimas que harán Y de rosas que florecidas Cuando me miras siento de verdad Tus ojos hechiceros dan felicidad Y en la luz de tus ojos lágrimas que harán Y de rosas que florecidas Viste más de una vez un pacto sagrado Que además firmamos y luego juramos nunca disolver Que tú eras para mí Que yo era para ti Los dos para las buenas Los dos para las malas Por siempre hasta el fin A ti se te olvidó Más tanto aquel amor Tan dulce como miel Tan puro como el agua de mi manantía Por eso es que me voy Y no me da dolor Que sepas que otro amor Es dueño del cariño Que una vez te di Y por eso Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Víctor Gutiérrez Y Capitán Ramírez Hicimos una vez Un pacto sagrado Que además firmamos Y luego juramos Nunca disolver Que tú eras para mí Que yo era para ti Los dos para la buena Los dos para la mala Por siempre hasta el fin A ti se te olvidó Más tanto aquel amor Tan dulce como miel Tan puro como el agua De mi manantía Por eso es que me voy Y no me da dolor Que sepas que otro amor Es dueño del cariño Que una vez te di Y por eso Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Beso con beso devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Yo pago, beso con beso devuelvo, esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo, esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Hoy te he visto con tus libros caminando, y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte, solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala, colegiala no seas tan coqueta, colegiala me dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala, colegiala no seas tan coqueta, colegiala me dime que sí Baila la cumbia Hasta las seis de la mañana Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala, no seas tan copeta Colegiala, ven dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala, no seas tan copeta Colegiala, ven dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala, colegiala donce hasta en tu peta Colegiala, 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 colegiala donce hasta en tu peta Por el que ahora me tiene que ser 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 Cerebral mi lavado Cerebral mi lavado Y de la planta Y de la planta que... 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 Les voy a contar... Bueno... Y salí... Para la... Y de la planta... Y de la planta que... 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 Me traigo la 45, el pelabaje que tengo en la casa. Y de mi plata que, 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 y de mi plata que. Y de mi plata que... Yo quiero beber de tu boca, quiero limoncito con ron Quiero tenerte, quiero abrazarte, quiero besarte y hacerte mía Quiero que apagues el fuego ardiente que me devora Refúgiame entre tus brazos y ame el amor como tú quieras Muy despacito, muy suavecito la noche entera Refúgiame entre tus brazos y ame el amor como tú quieras Muy despacito, muy suavecito la noche entera Los besos que me dan tus labios tienen aroma de limón Los besos que me dan tu boca un limoncito con ron Los besos que me dan tus labios tienen aroma de limón Y yo quiero beber de tu boca un limoncito con ron Con sabor al recuerdo Yo quiero beber de tu boca Yo quiero limoncito con ron Yo quiero beber de tu boca, quiero limoncito con ron Quiero tenerte, quiero abrazarte, quiero besarte y hacerte mía Quiero que apagues el fuego ardiente que me devora Refúgiame entre tus brazos y ame el amor como tú quieras Muy despacito, muy suavecito la noche entera Refúgiame entre tus brazos y ame el amor como tú quieras Muy despacito, muy suavecito la noche entera Los besos que me dan tus labios tienen aroma de limón Los besos que me dan tus labios tienen aroma de limón Y yo quiero beber de tu boca un limoncito con ron Los besos que me dan tus labios tienen aroma de limón Los besos que me dan tu boca un limoncito con ron Los besos que me dan tus labios tienen aroma de limón Y yo quiero beber de tu boca un limoncito con ron Pa' que la bailes en Londres, de Oncio Caicero ¡Ey! ¡Sí! 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 Yo estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar aquí en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este mismo amor que llevo dentro Ahí Dice mi corazón cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Ahí Dice mi corazón cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Con un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me da Un poquito de felicidad Yo estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar aquí en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este mismo amor que llevo dentro Ahí Dice mi corazón cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Ahí Dice mi corazón cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Con un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me da Un poquito de felicidad Un poquito de felicidad Un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me da Un poquito de felicidad El rock Y Jairo Lozano Yo estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar aquí en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este mismo amor que llevo dentro Ahí Dice mi corazón cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Ahí Dice mi corazón cansado de esperar Por estos dulces besos que no le quieres dar Con un sorbito de esperar Con un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me da Un poquito de felicidad Un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me da Un poquito de felicidad En mi corazón te llevaré aquí en mi cantar Quiero brindar Quiero brindar por el mundo Que muera la guerra Y que viva la paz Si no me escuchas ninguno Solamente tú y te vas a quedar Si no vas Te llevaré en mi corazón Te llevaré en mi corazón Te llevaré aquí en mi cantar Si no vas Te llevaré en mi corazón Te llevaré en mi corazón Te llevaré aquí en mi cantar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Del mar que te besa, precioso capullo, muñeca princesa. Muñeca, ¿dónde vas? Muñeca, venga acá, invita a ser un palce del amor, que la naturaleza en ti formó. Muñeca, eres tan linda, cual minfa del amor. Te empregas con tu canto angelical, y tu rico trino musical, muñeca Dios te hizo tan solo para el mar. Música ¿Qué te hizo, muñeca? Tan linda y tan bella, tu boca de grana, muñeca doncella. Eres el encanto del mar que te besa, precioso capullo, muñeca princesa. Muñeca, ¿dónde vas? Muñeca, venga acá, invita a ser un palce del amor, que la naturaleza en ti formó. Muñeca, eres tan linda, cual minfa del amor. Te empregas con tu canto angelical, y tu rico trino musical, muñeca Dios te hizo tan solo para el mar. Música Óyeme, Pereira, Manichales, tú linda, mujer. Música El lavado cerebral Voy a hacerme un buen lavado cerebral, para cambiarle de rutina a mi vida. Dicen que en este mundo nada se olvida, otro mundo nuevo voy a comenzar. Música Olvidemos el calor de aquellos brazos, que con ansias estrecharon nuestro pecho. Y no me quejo haber perdido aquel derecho, porque más tarde más grande era el fracaso. Olvidemos el pasado, y vivamos el presente, aunque yo no te he olvidado, hoy tampoco quiero verte. Música Cerebral mi lavado cerebral, mi lavadito. Cerebral mi lavado cerebral, mi lavadito. Música No queda nada entre nosotros, no queda nada entre nosotros, mi amor, no queda nada, no se si fue un capricho, un capricho y nada más. No queda nada entre nosotros, si no supiste amarme, no vuelvas a buscarme, que no me encontrarás. Música Llora, 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 te llegó la hora, llora, 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 te quedaste sola, llora, 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 que te llora el corazón. Música Llora, 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 que te llora el corazón. Música 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 No queda nada entre nosotros, ya que el triste pasado, hoy yo te he revelado, por ser mala mujer. Jugaste siempre con mi vida, jugaste siempre con mi vida, jugaste con mis sueños, por eso te castigo, haciéndote llorar. Música Llora, 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 te llegó la hora, llora, llora, te quedaste sola, llora, 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 que te llora el corazón. Música Llora, 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 que te llora el corazón. Música Música ¡Uy! Recuerdo, cuando tú me amabas y yo te quería con el corazón Me muero, con solo pensar en el vil engaño de tu cruel traición Las copas, cuando más las tomo mucho más me acuerdo de lo que te amé La tusa que por ti yo siento está torturando mi pobre vivir Sintiéndome ya enfermo sin besar todos los labios Soportando esta tusa que conmigo acaba Jamás había pensado que tu amor malvado hiriera con desprecio mi pobre corazón Recuerdo, cuando tú me amabas y yo te quería con el corazón Me muero, con solo pensar en el vil engaño de tu cruel traición Las copas, cuando más las tomo mucho más me acuerdo de lo que te amé La tusa que por ti yo siento está torturando mi pobre vivir Sintiéndome ya enfermo sin besar todos los labios Soportando esta tusa que conmigo acaba Jamás había pensado que tu amor malvado hiriera con desprecio mi pobre corazón Sintiéndome ya enfermo sin besar todos los labios 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 No, 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 no te amé En un papelito blanco, cómo quieres que te quiera, tú en el pueblo, yo en el campo. Cómo quieres que te quiera, tú en el pueblo, yo en el campo. También me decía el papel, que tenías a quien querer. También me decía el papel, que tienes a quien querer. Y en eso estamos iguales, si tú tienes yo también. Y para que tú comprendas que no extraño tu cariño, hoy me siento tan feliz, que ahora canto como un niño. Y para que tú comprendas que no extraño tu cariño, hoy me siento tan feliz, que ahora canto como un niño. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Rico! ¡Rico! ¡Olvíale, Blanco Carmelo! Tú me mandaste a decir Que ya tú no me querías Tú me mandaste a decir Que ya tú no me querías Y en vez de darme tristeza Que me dio tu alegría Y en vez de darme tristeza Lo que me dio fue alegría En tus desprecios me río De ti no tengo cuidado En tus desprecios me río De ti no tengo cuidado Porque amor es como el tuyo A mí nunca me han faltado Porque amor es como el tuyo A mí nunca me han faltado Y para que tú comprendas Que no extraño tu cariño Hoy me siento tan feliz Que ahora canto como un niño Y para que tú comprendas Que no extraño tu cariño Hoy me siento tan feliz Ahora canto como un niño ¡Ja, ja, 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 ¡Sobrecito! ¿Por qué te fuiste, vida mía, sin decirme adiós? ¿Por qué te fuiste, vida mía, sin decirme adiós? Qué tristeza fecaba en mi alma y dolor en mi corazón Qué tristeza fecaba en mi alma y dolor en mi corazón ¿Dónde estás, vida mía? ¿Dónde estás? ¿Que te busco y no te encuentro? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, vida mía? ¿Dónde estás? ¿Que te busco y no te encuentro? ¿Dónde estás? Si sabes bien que yo te quiero, ¿por qué me has hecho sufrir? Si sabes bien que yo te quiero, ¿por qué me has hecho sufrir? Vuelve a mí porque te quiero, sin ti no puedo vivir Vuelve a mí porque me muero, sin ti no puedo vivir ¿Dónde estás, vida mía? ¿Dónde estás? ¿Que te busco y no te encuentro? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, vida mía? ¿Dónde estás? ¿Que te busco y no te encuentro? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, vida mía? ¿Qué te busco y no te encuentro? ¿Dónde estás, vida mía? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, vida mía? ¿Dónde estás? Si sabes bien que yo te quiero, porque me has hecho sufrir Si sabes bien que yo te quiero, porque me has hecho sufrir Vuelve a mi porque te quiero, sin ti no puedo vivir Vuelve a mi porque me muero, sin ti no puedo vivir ¿Dónde estás vida mía? ¿Dónde estás? Que te busco y no te encuentro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás vida mía? ¿Dónde estás? Que te busco y no te encuentro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ciclón, ciclón Ciclón, ciclón Arrastrando mi amor Ciclón, ciclón Dejándome una herida Ciclón, ciclón En todo mi corazón Ciclón, ciclón Dejándome una herida Ciclón, ciclón Raccachín con ¡Uy! ¡Hasta la suena de mañana! ¡Hasta la suena de mañana! Ciclón, ciclón Eres como un huracán Ciclón, ciclón Violento es como un ar Ciclón, ciclón Como tromba marina Ciclón, ciclón Y me tienes en la ruina Ciclón, ciclón Como tromba marina Raccachín con Y me puedes matar Y me puedes matar Eres como un huracán Caliente comunal Como tomba marina Y me tienes en la ruina Con una tromba marina Uy ¡Francantinco! 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 Por favor, olvídame Yo no quiero aventuras en mi corazón Por favor, olvídame Odiame si quiere, pero no me engañe Procura ser sincera en el amor Olvídame si quiere, pero nunca juegue Con los sentimientos de mi corazón Si los besos que te pido no me los quieres dar Por favor, olvídame Si el cariño que te pido no me los quieres dar Por favor, olvídame Yo no quiero aventuras en mi corazón Por favor, olvídame Odiame si quiere, pero no me engañe Procura ser sincera en el amor Olvídame si quiere, pero nunca juegue Con los sentimientos de mi corazón Odiame si quiere, pero no me engañe Procura ser sincera en el amor Olvídame si quiere, pero nunca juegue Con los sentimientos de mi corazón Por favor, olvídame